El peregrinos van adelante. Santa Prisita, hora por nois, hora por nois, hora por nois, hora por nois. Santa Prisita, hora por nois, hora por nois. Santa Prisita, hora por nois. Hora por nois, hora por nois, hora por nois. Santa Prisita, hora por nois, hora por nois. Hora por nois, hora por nois. Madre salvador, 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 hora por nois. Corte de matín, hora por nois. Casa de oro, hora por nois. Casa de la alianza, hora por nois. Cuenta del cielo, hora por nois. Casa de la alianza, 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 hora por nois. Ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis. Ora pro nobis. Ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis. 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 Ora pro nobis.